El invitado de hoy es otro de los que cayó en la cámara sorpresa, Diego. Que muy amablemente accedió a venir, como todos los que han venido. Y se encontró con algo, bueno, primero se encontró con que Sergio Puglia no estaba. Claro. Dije, bueno, está, le tocaba a González sustituir a Puglia de alguna manera. Puglia estaba de viaje. Y empezaron a pasar cosas en su salsa, digamos. Cosas que habitualmente no pasan, todas juntas. Y pobre, nuestro invitado de hoy, resistió como un campeón, ¿eh? De los que más resistió. Y fuerte el aplauso para recibir al invitado de hoy, a Rafael Nunca. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué más, Rafael? Hola, hola. ¿Qué más, Rafael, querido? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Por acá? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Bueno. Quedate tranquilo, porque esto lo hablamos siempre con Diego. A mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron también acá. Ah, no me digas. Gracias, André. Sí. Después creen que todo es jugada, pero hoy ese programa es en serio. Vale, yo debo decir además que las condiciones actorales de todos los camarógrafos, productores, sonidistas, maquilladoras de mañana que viene. Porque viene en agosto, hace como tres meses. Y realmente nadie salió. Le pagamos con vino, le pagamos con vino, por eso lo mantenemos alegres. ¿Cómo está, Rafa, vos? Bien, fantástico. ¿Y qué estás ahora? Y sigo con Café Versace. ¿Cuánto hace? Son 15 años a la iglesia. ¿15 años? ¿Qué récord, eh? Estamos en Canal 7 ahora, eh. ¿Qué récord? Sí, estamos trabajando mal ganado, por suerte. ¿Durante todo el año? Todo el año. Sí, hacemos la temporada de invierno más que nada. De marzo terminamos la semana pasada. Y bueno, la idea es renovarse y volver de nuevo el año próximo. Ahora, ¿vos igual estás viviendo acá? En verano corto, yo voy a contratemporada. Está bien, está muy bien. Porque es más barato de allá. Más barato de la playa, menos gente. Ahora, estás viviendo acá y te vas allá a laburar, a grabar y volvés. No, estoy viviendo allá. Ah, estás viviendo allá. Estoy viviendo allá donde de lunes a miércoles hacemos el programa. El programa, jueves y viernes está grabado, por supuesto, pero va todos los días. Y bueno, es sábado y domingo, vengo acá y también a Canelones, Canelones que es donde vivo, ¿no? O sea que te hicieron venir estos malditos todavía. Sí, sí, me hicieron venir. No, oiga, yo no es la dirección, pues. ¿Qué hicieron venir a usted? De mañana, además, tempranísimo. Ay, qué malo. Ahora, vos sos un tipo de televisión. Yo presiento que en algún momento dijiste, bueno, che, no, no, no. O sea, todos juntos, ¿no? Era demasiado. Era demasiado. Era demasiado, todos juntos, así, el error, la pelea, etcétera, etcétera. Pero también te diré que... Pasa esa cosa. Vos, hace 15 años que estoy en televisión, te imaginás que desde Canal 5 a TV Libre, desde Canal 7 he tenido muchos compañeros, de los buenos y de los malos. Pero ahora, y cuando viste todo eso, ¿cuál fue tu reacción? ¿Te querías ir, por ejemplo? No, no me quería ir. Sentía como que, qué raro que es Diego, ¿no? No lo conocía de esa obra. Claro, no te daba ese aspecto, ¿no? De tan malo, de tan gritón. Malo no, creído. Era un vivo, un agrandado. Eso, yo estaba con la semana de Sanfio Puglia. Echado a Sanfio Puglia del programa, no puede ser que tenés a este gordo así, por favor. Bueno, Rafael, vamos a ver lo que pasaba en esta nueva cama de sorpresa, en este caso, con Rafael Concalza. A ver. Pará, 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 pará. Me hicieron César con ese. Caron. Cambiado. Me parece. Bien ahí, Rafael, bien ahí, Rafael. En su salsa no tenemos a Sergio Daniel, pero tenemos a Diego Gastón, que también es cra y hace ensalada. César con C. ¿Por qué nos reímos con lo que dijo Amica? Le quiero decir, bueno, tenemos una compañera que se llama Caro. Ah, bueno, bueno, bueno. Que capaz que no dura mucho, pero bueno. 30 años con falta de fotografía todavía había puesto. Vamos, vamos a blanquear, vamos a blanquear. Nuestro invitado de hoy, que es el señor Rafael Concalves. Un aplauso. No. Corrigió porque el animal de Carol había puesto César con ese. Yo te digo que. Vamos a seguir cocinando en un ratito el señor Raf Gon. Le gusta decirle Raf Gon. Yo era gran televidente de Café Borre Salte, les quiero decir, ¿eh? Un programa, ahora estás en Canal 7, ¿no? En Canal 7 vamos a... ¿Son parientes? ¿Tenemos parenteo con familiar? No. No, no, no. Yo soy González. Y él no es... Ah, Goncalves. Sí, para que no me... Se me están apagando las hornallas. ¡Oh! Opa. O antes de arrancar los programas, son cosas bien fáciles. La fotografía no puede pasar más caro. La garrafa tiene que estar llena. No puede... Eh... Andá con... Andá con ahí, andá con ahí, andá con ahí, andá con ahí. Y les pedimos un fuertísimo aplauso para el señor, Rafael González. ¡Rafcon! ¡Hola, Rafa! Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, todo bien. Un gusto. Claro, no tenía que estar Sergio Puglia para invitarme a mí, ¿no? Vos sabés que... Esa es la idea. No queremos que fuera esta oportunidad. Va a venir Sergio igual. Una particularidad de los verdes. Vieron que el tomate lo pueden cortar en rodajas, lo pueden cortar en cubos como quieran. Te dan. Pero los verdes... Te dan un poquito. Llámese lechuga, llámese rúcula, llámese lo que quieran. No se cortan con cuchillo. Siempre se tienen que cortar a mano. Y había un viejo mito que se decía que si utilizabas el acero... ¡Patento! ...te hacía mal al equipo. Es verdad, te daba así de... Se ponía así de... No creo que sea tan así, pero... Yo no creo que sea tan así, pero... Bueno... ¡No, gol! ¡No, gol! ¡No, gol en la hora! No pasa nada. Empató la mania. Ah, no, era otra cosa. ¿A vos también te va a haber pasado en el 5? Pero, por favor, en vivo todos los días. A mí me salió como Sergio, viste, pero por favor. A mí me salió, viste, me salió. Claro, tenés razón. Viene otra, viene otra. Dale, abríla. Está bien. Pero no es que me enoje, ¿entendés? Cuando está Sergio, ni una de estas cosas le pasa. Son todas cosas que se pueden prever. Pero que el agua viene con mucho gas, ¿cómo? No es eso, estúpido. O sea, son todas cosas que... Cuando está Sergio no pasa. Esta semana le toca hacer yo. ¿Entendés? Y la diferencia entre los programas que se hacen de la semana pasada o lo que se va a hacer adelante con los que hacemos esta semana, es abismal. Y esto lo ven en gerencia. Sale de redes. ¿Entendés? O sea, y yo... Puede ser parte de la responsabilidad mía, pero no todo es responsabilidad mía. No, no es tu culpa. Tranqui. Pero no es un tema de culpas, Lucho. Es que no puede salir una empanada tras otra. Hablando de comer, llegaron las empanadas. La nueva liga de la Ribera es la chilena, la nueva empanada que acaba de salir del mercado ideal. Para todos los que les gustan esas empanadas, carne cortada, cuchillo. Probá la chilena, un terremoto de sabor. Mirá que rico, muchas gracias. La que queda por acá. No, Diego, 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 ¿me dejas sin empanada a mí? ¿Estás enojado conmigo hoy? Somos tres de este lado, son tres empanadas. ¿Estás enojado hoy, eh? Se pone el tomate de la manera que ustedes quieran, ¿eh? Recuerden, no... ¿Tomate cherry puede ser? Con tomate cherry lo que perdemos es la... El armado. Sacar refresco. Coca. Te tengo Coca. Pomelo, pomelo, pomelo. Para, por... Cascada, pomelo. Te digo, ¿cómo crees que es? Acuérdate, te digo refresco dos veces. Pero está con la etiqueta y todo. ¿Eh? Hay una pancada. No, la pico conmigo. Cante, co... ¿También? ¿La picante? ¡Oh! La picante, a mí me mata. Es mexicana. Pero no es como estás hoy, Robert. No es como estás vos hoy. Vamos a terminar, boludo. Voy a hablar con Luis. Voy a hablar con Luis. El aderezo, ¿viste que hay con mostaza? Voy a hablar con Luis. Pero qué fuerte que es esto. No la comas, Diego. No la comas. Pero Diego, se fue. Pero falta de cierre ahí, ver cómo quedó la receta. Vos que yo te ponete la boca. Diego, Diego se fue. ¿Cómo que se fue, Lucho? Se fue, no quiere venir. Está tarado. ¿Podés hablarnos con él o qué hacemos? ¿Cómo vamos a terminar? A ver, ¿y cuando venga? ¿Qué día va a salir esta? No sé si sale el aire. No sé si sale el aire esto. Ah, no me hagan venir el gusto. Yo un plato y él saluda y mostramos... Vamos un poquito para la Coca-Cola. Dale, vamos a hacer así. Gaseosa, gaseosa. Dale, Popi, vos, vamos arriba. Un poco de seriedad ahí arriba también, vos. Fundamental, ¿viste lo croutón? Es con la mano, no pasa nada. De a poquito vas como medio decorando. Y después por arriba mostaza con aceite de oliva. Un chorrito. Y a comer a la familia. Y esta es la que hizo Diego, ¿eh? Esta es la que hizo Diego, ¿eh? Que está en el baño que estuvo rapidísimo. Porque la empanada le cayó un poquito mal. Pero estamos todos bien. ¿Cómo le va a quedar mal la empanada? ¿Cómo estaba? Riquísimo. No, no. Rafa, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Y mira, ya que no está Diego, quiero que vos me despidas del programa. Bueno. A todas las chicas que se están mirando con esta camisa. A todo el mundo. Bueno, decirles que primero nos ven en Canal 7, ¿eh? Por supuesto. Después del subrayado mediodía, de lunes a viernes, estamos nosotros en Canal 7, ¿eh? Desayudando. Y a su vez, gracias por acompañarnos otro mediodía en el 10, en este canal que es totalmente uruguayo. Uruguayo. Bueno, esto fue en su salsa. Salud. Como dice mi amigo. Ahí sí, la magardá. Sí, bye bye. Y esto también fue una joda para Joy Tres Paz. Se sigue tomando agua. Se compró todo el ron paná. Pero si me la paraba, estaba mal hecha. ¡No! Y seguía. Dejala acá, no, yo la voy a comer. Y seguía. Y seguía. Fuerte el aplauso para Rafael Gocales. Dame un abrazo. Y mil disculpas. Buen provecho. Y fuerte el aplauso de vuelta, Rafael Gocales. Gracias. Un grosso. ¡Gracias! ¡Qué onda la de Rafael y qué profesional, la verdad. Porque se la remase con lo de la empanada y si se veía listaba. Sí, la comí las empanadas. Primero que son amigos, lo de las empanadas. Y segundo porque además estoy acostumbrado a picantes. Claro. Entonces, da. Pero no tan picantes. Pero mirá que nos esperamos meterme de ella. El amigo tenía no temprano, no había comido nada. Bueno, venga. Ay, Dios mío, pobre, se te veía la cara. La gente vio un poco, pero lo que es Fabián, que es nuestro amigo Alcea González, el ayudante de cocina, es el peor de todo. Hablaba por teléfono, el tipo hacía ruidos corporales, habla de cámara. Y lo remaste muy bien, Fabián. Y bueno, yo seguía. Cuando dicen, yo debe continuar, bueno, yo continué. Claro, muy bien. Ahora, cuando te dijeron, por ejemplo, se fue Diego, no vuelve. Bueno, yo dije, bueno, tengo oportunidad de quedar con Sergio yo. Así que voy a aprovechar la actitud. Eso es la actitud. Rafael, gracias por venir, gracias por la buena onda. Por favor. ¿Dónde es que se te puede ver entonces? Canal 7, ahora ya terminó. Bueno, ahora ya terminé. Pero volvés en marzo. No, ahora estoy en busca de trabajo para el verano. Así que, si quieren contratarme, estoy a las órdenes. ¡Papá, pero bueno! Gracias, Rafael. Gracias, es así. Pero quiero empezar no tanto autogestión, ¿eh? Hace 15 años que estoy autogestionando, vendiendo el programa, comprando espacios, etc. Esta vez quiero entrar en alguna revista o algo de la mañana o la tarde. Me gustaría. ¡Muy bien! ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, Rafael, muchas gracias. Quedate por la hora. Viste que ahora quedó el Balotage. Ah, sí. Tabaré Vázquez. Bien reportaje. Con Sendik, la calle Pou con la rañada. Pero hay una forma. Yo no sé si es que el tipo todavía no se enteró que el Balotage. Es muy loco, ¿no? Como que sigue luchándola. O está buscando alianzas para... No, está buscando un carguito, me parece. Guarda que se viene a la municipal. Ah, con el cash. Hay cinco años por delante. Que el tipo tiene que remar, tiene que comer. ¿Y no fuiste a visitarlo a Tabaré todavía? No, no, creo que Tarasca fue a las piedras. Ah, fue a las piedras. Fue con la calle Pou. Ah, claro. La otra vez hizo alianza con el del Peri. César Vega. César Vega. Y ahora no sé que busca alianza o cargo con la calle Pou. Bueno, puede ser porque no. Gracias por venir, Rafael. Fuerte un aplauso para el Roque. Y vamos ahora sí con el Roque Tarasca. Adelante. César Vega. César Vega.